Hola, hola mis angelitos, pues si no me conocen, mi nombre es Ima, deje que deseo, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que sigan viendo más de mis videos. Bueno, hoy tengo una invitada especial que es una de mis primas, entonces vamos a llamarla. Un, dos, tres. Hola, hola angelitos. Bueno, pues como ya vieron, ella es mi otra prima, en el video pasado somos cuatro, entonces vamos a, para que ella se presente, nos dice su nombre y su edad. Bueno, mi nombre es Carol Quintero y tengo 17 años de edad. Bueno, miren, por si se preguntan que por qué no hice los saluditos al principio, entonces lo voy a hacer al final del video con ellas que me van a estar ayudando a hacer los saluditos. Entonces, vamos a comenzar. Comencemos. Como están viendo ahí, en el título del video, hoy es... Retos. Bueno, mis angelitos, mi prima leíra, la dinámica ya la conocen del video pasado y mi otra prima no va a pasar los papelitos donde están los retos. Bueno, miren, estos retos no los puse yo, ustedes los pusieron porque me los dijeron por el Instagram, entonces ella le va a decir la dinámica. Bueno, como ya lo pudieron ver, aquí tenemos la bandejita con los retos, ¿sí? El juego consiste en que cada uno va a sacar un reto y lo va a hacer. Bueno, no les podemos mostrar los retos, ¿por qué? Porque los tenemos en una mesita, pero a continuación lo van a ver. Va a empezar la invitada. Yo pensaba que me tocaba bien la invitada. Entonces, saca el reto, lo dice y lo va a hacer una vez. Entonces, está cantente este... ¡Sin pensarlo! ¿Qué le tocó? Tomarse una cucharada de picante. Bueno, mis angelitos. Entonces, mientras que mi prima lo va trayendo y le va dando la cuchara, no es una cucharita cualquier. Es una cucharada. Toda completa. Ustedes mismos lo van a ver. Ver. Ahora que le caiga la botella. No, tranquila. Mírenlo bien, ¿no? Ahora es donde... Uno, dos, tres. Tranquilito, el reto ha cumplido. Entonces, el reto es que ya se va cumplido. El reto es que ya se va cumplido. Entonces, miren, el reto es que ya se va cumplido, lo vamos a colocar en un... ¡Qué pecaíso! ¡Qué pecaíso! No, vamos, que no se me saldría. Y ahorita va a seguir Jennifer, que es nuestra primera invitada que solo del video pasa. Entonces, voy a sacar un papelito. Le reto ir, cantar y bailar como lo que. Entonces, una canción. Ahí está todo para que baile. Le dejamos todo el espacio. Mire, yo me la pongo. Pues, miren, aguántese, mi amor. Entonces, una canción, digamos, tú sabes lo que queda. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear si fumar. ¿Te fumaste? Bueno, Angelitos, eso, ya mi dos tiburón le retó ahora y viene que él le toca a mí. Entonces, estoy como un poquito preocupada porque no sé que me salí porque tengo nervio. Entonces... Sí, oye. Dice, reto de bailar la macarena. Entonces, vamos a bailar la macarena. ¿Vos gusta el agua y yo la bailo? ¿Cuál es la macarena? Ah, tres. Uno, dos. Dale a tu cuerpo, alegría, macarena, que tu cuerpo para... No, no, no. Dale a tu cuerpo, alegría, macarena. Macarena. Bueno, ya, listo. Vamos a empezar otra vez con... ¡Carol! ¿Qué le tocó? Reto de hacer 30 sentadillas. Entonces, bueno, vamos a hacer las sentadillas. Ella se va a montar en un banquito, pero vamos a hacer las 30 sentadillas. Entonces, nosotros te la vamos a estar contando con todos ustedes. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, Dios mío! Bueno, entonces comenzamos. Uno, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, queridos, ya como vieron, mi prima hizo el resto de las 30 sentadillas, como ya vieron ustedes. Entonces, vamos a seguir con mi otra prima, Jennifer. Yo le tengo la bandejita. Bueno, comerme una cucharada de café. Entonces... Yo le voy a traer la cucharada de café a ella. Bueno, no es fácil comerme una cucharada de café, crea las que no, pero lo voy a decir. ¡Sigamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Toda, completita, como yo el picante! ¡Ay, qué mal es lo mucho! ¡No, no! ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Es una cucharada! ¡Muesela, muesela, muesela! ¡Muesela, muesela! ¡Toda! ¡Muesela, muesela! ¡Muesela, muesela! ¡Muesela, muesela! Sonría Fácil, créalas, pero ya cumplí mi reto Vamos con Mari Ángel Reto de ¿Por qué? Este reto estaba como destinado a mi Joker Dice, reto de tebalengua Primero que todo, yo soy una persona que no sé pronunciar a la R Entonces por eso me pusieron este reto Dice, R con R cigarro, R con R barri Eso era el reto que yo tenía que decir Este tebalenguas Entonces, ya lo cumplió Entonces, comenzamos con Doña Carol Elige el reto, mi amor Ojalá le toque a un novio bueno Ay, yo vi lo que no me ha tocado Ay, no ¿Qué es el reto? Comer un pedazo de hígado Yo le traigo el hígado Ustedes no lo digan que no sé Yo lo veo todo feo Me vuelo, me vuelo Me vuelo todo feo Chucky, 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 chucky No es nada, fue así Bueno, angelitos Aquí tengo el pedacito de hígado Miren, ustedes saben que el hígado no es ni esto, ni fuito, ni como sea Nada, miren Está crudo Como hicieron un pedacito de hígado Entonces Yo creo que por ser la invitada Le tocó lo feo Qué asco ¿Qué te pasa? No, si se creó Ahí, ahí No Uno, dos, tres Y ahorita los comenta que se hace No lo mastico Se lo pasó entero Jajajaja Ay, ya lo parto Hasta que yo No, no Bueno Ahora sigue con nuestra señorita Jenny Pintarse una ceja de color rojo Bueno Pues Angelitos tocó Tocó por ustedes Tocó Sí, entonces ya va a tener lo que es Es maquillaje, papitas Es la ceja Es la cejita Toda la ceja Las dos cejas Completas No hice los colores Yo Yo elegí como un parecido rojo Pero no es tan intenso Pero Interacción Bonitas No, no te nos quedamos No, no te nos quedamos Miren Miren Como aquel Dos cejas Uy, mami Ella es la chica de rojo Bueno, bien retiñada Bien hermosa Uy, le queda bonito el color rojo Yo ¿Para qué pinta el pelo rojo? De fucsia Me lo voy a pintar Porque no se vea Tendría mucho De fucsia ¿Pueden ver? Entonces Como ya se pintó la ceja Entonces Pues Ay, Dios mío Nuestra siguiente sería María Ángel Así que las dueñas De cana 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 Baila más perra Bueno, ponga Agarre Ahora ¿Quién es algo? Dívese un huevo Se lo voy a preparar Yo No Esto es lo peor Que me puede haber pasado En el punto Estaba también Con los retos Mira, angelitos Diosito Yo creo que me voy a echar Un domicilio Sí, sí, sí Diosito Pero Ay, marica Mire, pero este huevo Tiene un culito No importa Mire, pueden ver El huevo Marica Yo creo que sí Ay, Dios mío Me necesita ¿Por qué? ¿Por qué? No, todo Lo voy a pasar a mí Entonces Bueno Ay, qué asco Esto tiene Angelitos Empecemos A la cuenta De Una Dos Tres Así me lo voto Completo Ay, párense Ahí, para que ellos lo vean Cómo lo va a hacer Yo le pongo Un poquito De papel Tranquila No, bueno Aguilar Aguilar Ay, pire Yo ya así Que Completo No puedo No puedo Ustedes saben Lo que es difícil Pa' mí esto Sí, no tolero Ni un huevo Hecho así Revolto Imaginen Un huevo Angelito Tampoco me gusta el café Pero bueno Hay que cumplir Ay, María Angel Uno Dos Tres Sí, pero Dios Tiene que Ella cumplió El reto Yo cumplí No Yo voy a vivir Con mi amiga Y el picante No, aquí ¿Dónde estoy? El picante Porque yo le toco a ella Triste 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 Yo no puedo No puedo Ay, cómo que no Hágalo Hágalo por ellos Yo voy a echar a la mitad El zinc Uno Dos Marita, pero me ves No importa, no importa Lo que usted pueda Alcanzar a Marita Uno Uno Pueden entenderla Porque es un poquito ¿Cómo que yo? Mira, porque yo me lloro Ay, no importa Uno Dos Tres Ay, ay Ay, qué me quedó Ay, qué me quedó Ay, qué me quedó Ay, qué me quedó Bueno, mis angelitos Mientras que ya Ya pudimos ver Mi prima Supo mucho Qué pesado Pero lo hizo Duré un buen rato En verdad Me dio ganas de vomitar Tendo y me duré un buen rato Me tocó Echarme agua Tomar Eso Uy, qué vas Que no me estoy Solo Pensalo Se va a morir Tenemos el último reto ¿Qué le va a tocar A esta señorita? No, marica del huevo Así que yo no estaba Comerme un limón Comerse un limón ¿Cómo tú y que las carayas? Ah Ahí dice Comerse un limón Y yo no Un limón pelado Angelitos Este limón viene con café Y con picante Y con hígado Viene este limón Imagínate Yo le voy a echar las gotitas A ella Para que se den de cuenta No, yo que los gotitas Ya me lo chupan No, yo que los gotitas 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 De boca En realidad Este limón no tenía Ni O sea, ni jugo Ni jugo Bueno, mis angelitos Hermosos Bueno Bueno, mis angelitos Hermosos Espero que les haya gustado El video Con ellas Dos Y Voy a estar haciendo TikTok Voy a crear una cuenta Para hacer TikTok Para que ustedes vayan Y lo vean Y también los estaré Subiendo por El Facebook Y por Instagram Los TikTok Entonces Voy a dar Los saluditos Bueno, angelitos Estos son los saluditos De este video Los saludos cometidos Entonces Vamos a comenzar Saludos para Ericka Niño Para Nelideca Icedo Samuel Galvis Para Bando J.M. Para Jaider Piratova Carla Ortiz Y para Diana Sánchez Le envío Un grandísimo besito A aquellas personas Que me están apoyando Y también querías comentarles Que si Dios quiere Vamos a crear otro canal Que solamente es para Nosotras tres Entonces Espero que les haya gustado En el video Síganme en mis dos redes sociales Y estará haciendo TikTok Con ellas tres Angelitos Con ellas dos Una sugerencia Somos tres ahorita ¿Sí? Pero si mi prima Nicole Se le da por unirse Ya somos cuatro Y en el canal Serían a las cuatro Entonces Si ven alguna Otra intendente más Somos cuatro En total Entonces Primero vamos a comentar En el otro canal Nosotras tres Ya para que Estén pendientes Si Dios quiere Para subir el video Hasta luego Adiós